Tenemos un sistema de jugarito un 4-4-2 con dos mediocampos defensivos y dos volantes Tenemos una saga de 4 centrales con dos mediocampos defensivos con volantes que van a llevar el ritmo del equipo y el ritmo del ataque para que se conecten a los de la interacción A los que son medio 86 para abajo lo sacamos Bueno, se irá medio equipo No, de veras, se fue Kalipa ¿Te vas Kalipa, en serio? Ahí se fue, maldito Manchito, estaba bien, se estaba yendo Kalipa Lo siento Kalipa, el que se va para la villa pierde su silla Se vienen los Kalipa skin 2018 Y el que habla como piscina no pierde su silla ¿Será que la pierde, cabrón? Te quito del puesto, te quito del puesto Bueno, vos hablas con Kalipa, vos soy los mayores peleando ¿Ve cómo hago que luchen mis peleas, mariposa? ¿Ve cómo hago que luchen mis peleas, mariposa? Ahí está tu puesto, mariposa Gracias, eso sí, no te voy a pagar Estamos claro entonces ¿A qué le digo a Carlos que se llegue? Contra Cachapa, contra Cachapa ¡Parepa! ¡Pizza! ¡Esa de coñera! ¡Bola de queso! Papi, nos los comimos ayer vivos y le ganamos, ¿qué? 5 a 0, ¿no? Le hicimos la manita, papi Le van a invitar No, como criticado, no se llevan a invitar, tarado ¡Tarado! 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 ¡Quédate en la piscina! ¡Quédate en la piscina! ¡Pero voy a la piscina, Andrés! ¡1 a 2! ¡Dale, Luis! ¡Ah! ¡Votame la mano al gallo! ¡El bicho con el detalle no parece un monito, vos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡La concentración absoluta e inmediata! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, mariposa! ¡Los elegidos! ¡Los elegidos! ¡No se la va a perder, hijos de puta eso! ¡La pierna, marica! ¡No, que se nos salieron 3 jugadores! ¡Tremenda estrategia! ¡Qué maravillosa jugada! ¡Papi ni en ajedrez! ¿Dos elegidos, dos en quinto? ¿Y nosotros? ¡Ah, bueno! ¡Elegido a perder! ¡Estoy la guiado! ¡Venga, yo creo que Ander le gusta estar conmigo entonces, oíste! ¡Qué buena vibra! ¡Es hora que empezó a la junta, marico! ¡Papi! ¡Silencio y concentrado, pues! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la verca defensiva de una vez, pues! ¡Bien! 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 No, no, no... Bueno, vos tenés la capitanía, ¿o? Vos tenés la capitanía, ¿no? Vos tenés la capitanía, ¿no? Aleja momentáneamente el peligro con el entrada, pero... ...se la mejor de Ojo. Ahí de un pelotón. ¡Si, si, si! Yo estoy atrás. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pala larga! El entrenador De, va, na Entro tenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Adiós Adiós Y que no la cague Ya estaba escuchando a esto Toma, le ha regalado, ha regalado, un tremendo pase del jugador de ahí Marico, le iban a mandar una patada, loco Toma, mi loco, ay puta Kalimba Ahí está, Miguel Adiós, no puede ser, marico Bueno, vamos, muchachos, estos tipos están cagados, vamos a ganar después Y Brahim y Miguel, si le digo Aquí estoy, para adelante Mientras ni para coger impulso ¿Cómo? Pero mira, es que el bot, mira, ¿viste? Se viene bien pegadito a la raya Se junta al redor de la pelota Nosotros no tenemos que guiar por el bot, lamentablemente Ali Torres Mira dónde está el bot, brother Carga, te la di feo Herrera Esa pelota es buena, cuidado Toca bien la pelota este equipito Relax, relax Uy, 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 te fuiste, papá Uy, maldito, 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 maldito Chao, chao Ha logrado armar bien la pelota, pero perdido la pelota Ese tiene que, exacto, es que mejor no enciende el play Por lo menos dos semanas seguidas Maldita sea, mano ¿Será que se viene el gol ahora? Buena Buena Una entrada efectiva Amigo, el marico, ¿no qué, papi? Ya están, mi hermano A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros Bueno, calmado, marico, están presionando mucho Sí, sí, con calma Este, güo, hombre Están presionando mucha tabana Con calma y orden Metí el culo, marico, porque si no me la veía, ya me la veía por fuera Me dijo Bueno, la te caí La presión, ¿no? La te caí Pase y ahora Campos que puede ser Adiós, matalo, pues Uy Un marico esa era ahí, pobre Puta, Jordani es un teatro No, no Cómo no van a menar partido, Árguero Voy contigo, voy contigo Son tan importantes como el goleador Ah Oh, está bien, está bien, está bien Marica, esa es la de Migueles, abo Pendiente, pendiente por la banda de Oski Pendiente por la banda de Oski ¿Tú ya, hermano? Torres Andrés 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 Ya me cambiaste, ¿verdad, Oscar? No, no Ok No, no No No, no No, no 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 y anderson marico porque a mí me da rechera porque damos pase como con retraso adiós y el pase de cumpleaños de regalarle el cumpleaños a mi papá, claro que sí el delivery del fifa para el gol de otro fico esa es miguel maldita sea te quiero me mire la pelota para afuera cuidado que pueden terminar en gol cuidado Oscar que estoy muy arriba yo voy yo voy yo voy buena calipa excelente marico te subiendo mucho con tu lateral marico marico lo incomode marico si le daba cuadro era penal marico si le daba cuadro era penal no no le des cuadro por favor nadie hay que le den no 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 está ahí loco ni loco al menos que sepa es que la voy a que voy a que voy a no no está buena totalmente papá a ver azul eso es tiene la bandita solita pues ha llegado muy bien a quedarse con la pelota no te lo montaste no te lo montaste te ayuda aquí toma a verga pensé que era para mí no estás no sepa que en general pase bastante peligrosa era para allá era para allá mano pégale uy marico atrás 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 y atrás eso marico gana a mí la verdad que mi gente no me atleta para la raya bien luego un poco sino iba para la raya fin no han sabido controlar el balón han hecho muy poquito transporte el balón y ahí el balón de nuevo al compañero llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida ahí tiene para centrar ahí lo que está ahí lo que está ahí lo que está marico dije le quedó completico aunque esta misma no juega delantero aunque la maga demasiado j 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 Pando un pelo más abajo y la de rápido las que han hecho es porque es A que bola, tenemos un equipo para nosotros me van pegando en el y te lo monta yo creo que para que apriete más este, Oscar el bot, puedes hacerle abajo la flecha y en la izquierda el team presses que le dice porque el bot empieza a no, no, no lo voy a poner ahorita no, no lo voy a poner ahorita se cansa mucho ahorita si, se cansa mucho yo solo digo el bot porque el bot se queda muy retirado yo tengo que guiarme por el sería bueno poner a los bot que queden los laterales que se queden abajo al atacar que lo controle Oscar nada más, porque a veces el bot se incorpora solo al ataca le voy a poner a la pelota yo he salto buenísimo me quedo palico adios estoy dando un ratito me quedo ahora la migo que es? otra la podrá meter por ahí? adios y se marchó a ver me equivoqué pensé que yo era André golazo penal 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 fernando no estás soliendo gol en esta jugada no estás Miguel paso a tiro paso a tiro tiro se lo puedes tirar a Oscar en corte y que Oscar le pegue con R1 golazo ay marico ayer ahhh ese golazo ahora uno puede decir que vista tiene el arquero esa pelota esta puede ser buena puede cruzarla no baja un pelo André que te viene arriba está bien está bien que lo sacarás así marico lo amagaste marico también lo puedes amagar cuidado con el 10 y el 11 cuidado con el 10 y el 11 el 11 ahí van los pelotas en el área cuidado que pueden terminar en gol buena 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 vale 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 buenísimo buenísimo 0 el pan a otro regalando el día de su cumpleaños en vez de regalos a él, él nos ha regalado a nosotros hay que compartir más Otto Picó ¿Pendiste la moto? Otto, la moto, Picón Marico, como estos tipos van quinto, no es mi pregunta yo estaba con eso, es un misterio del universo ni vuelta el mercado es más probable es que nosotros vamos muy mal primero teníamos Carlos y Martín ya ahí termina y empieza y termina tú ay dios mío, palazo de que ni a su ex amigo Carlos, irá para Sevilla jajajajajaja jajajajajaja claro que sí la puta de Jordani con la puta vana también ahí con los laterales, ya no subo Marico, sigamos 3-0 a ver en que termina esto ahhh dime mi mensaje todavía hay partido con esto que forma de hacer que las cosas se vean fáciles Marico mira, fueron dos para uno a la derecha tienen que compartirse los dos vamos, vamos y por ahora el marcador 3-1 toma igual a tranquilo, igual ya tenemos dos vuelos de ventaja yo le dije, yo le dije lo calculé, tenemos que meter siempre 3 por lo menos para abajo para abajo para abajo para abajo bueno y sus caras verga Andrés vamos a quedar nosotros dos más abajo para ayudar más a la defensa que estamos ha recuperado ya la pelota para su equipo estamos jugando muy arriba uy uy regalado regalado la gran puta como malparita ya entramos en el último cuarto de hora de partido ahí va, habilitado para definir el partido demasiado rápido ha quedado en posición adelantada claro que sí, claro que sí por acá yo estoy cubriendo a este y te lo monta me están cubriendo mucho a mi si tenia el hueco te va a disparar y ahí le llega la ayuda bueno brillante cambio de juego otra otra hay golazo 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 hay golazo hay golazo hay golazo hay golazo empatan el día de enero jajaja 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 uy viste siempre van a ver dos de leche yo te digo siempre no se puede analizar no se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten entra bien se escapa la pelota para sacarle manos no lo puedo creer increíble como resiste el rival la pelota me vas a tumbar a mi cuidado y le pega como un tubo vamos cualquier verga se de pago el control El árbitro central adiciona dos minutos más Ayala, dale P Hace la cabeza de la pata Muy inteligente el rival arrinconándolo, presionándolo para sacarle la bocha Ah, no importa, Mario Amarillo Amarillo Excelente La verdad que los dos hicieron un juego muy aficionado, muchos goles Se hicieron muchos goles porque ganaron bastante Es que no se perfe, es jugador, no se perfe, no, man Ala, te voy a decir una verga Donde te tenés que sacar el huevo es en este partido Es contra los máximos rivales del mundo En el mundo mundial, fácil Esto es un Madrid y Barça, es un clásico Un clásico Y yo vendría siendo más o menos Frenkie de Jong No, somos al Madrid, bro, por ti Bueno, entonces soy Fede Valverde Claro que sí ¿Qué le pasa a esto, marico? Yo vengo siendo Nelson Semedo Y yo, yo, para yo Tú eres... Pero, muñequito, me hace parecer a De Bruin, marico Máreme el huevo Vamos a jugar con esta, huevón No es da 4-2-2-2-2-2 Sí, pero... ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué le pasa a ti? No, yo soy Ruralauro Yo soy Brei... Un Breiwipe, el nuevo alcaldes Breiwipe, el nuevo alcaldes Breiwipe, ya Breuite No, 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 no Ya, espere ¿Quién me está cargando? Me ha visto que el alcaldes para pase el ca... No seete Marico Pop, 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 pa, pa, pa... Samsung Ey, por que esta alineación? No, sé pregúntale al mister Mister ¡Ya! ¡Ay, mister! Mister Póngame en donde yo quiero, Mister ¿Están gastando algo? ¡No, no! ¡Otoy y Jesus! ¡Cállame en mano! ¡Por favor! Bueno, papi, ¿viste esa química más? Se tiró pa'l otro y ve pa'l otro, bueno Bueno, hay que jugar bien otra vez Tú me lo has dicho Ya, me estoy leyendo el grupo este del torneo 4-2, ¿cierto? 4-2 No es mentira No, no. ¡No, ahí está! ¡No, ahí está, no! ¡No, de ahí está! ¡No, de ahí está! Espero que te haya gustado ¡Y ahora! ¡Qué apparece! ¡Mir, more stuff in here! No, aquí está! ¿Que te puede pedir para mi car ¡y... y tu No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está en su casa creo. Se fue a poner gasolina en su carro, no sé. No, 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 no. No, pero mis padres son nicaragüenses. Como que... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Oh my god, what the fuck? No, esto te va a estar ahí. Bienvenidos a Amphi. Soy Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempez. Confía en esta mano. Ahí, buena. Mírame. Calipa. Uy. Uy, cámara. Vete Calipa, vete Calipa, vete Calipa. Ya sabes cuándo va a ser, ya sabes cuándo va a ser Oscar. Hace mucho el paso al medio, así que pilo, necesito que me lleven aquí a defender el corno. Tiro de esquina al centro de la... Un cabezón que termine la mano de arriba. Ya sé que el once es el que busca. No, ya, 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 ya. Ah, la vi Verga. Se lo manquen esta loca. Ya, vio Papi Verga, taño. Nunca de mi vida ha pasado eso. Buena pelota regalada. La pelota en el defensor será corner. Me dio el torno, Marito, me dio el torno. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldeira. No, 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 no. Sí, 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 no, no lo pueden lanzar ahí porque... Papi te empadan jugando entre tres, marico. Bala pelota en el arquero. Y la gente, pero muy disgustado por el árbitro. Eh... Tengo que hacer meta hacia abajo. Buena, 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 buena. Que se mete, que se mete, que se mete. No, que no te pase y ahora... Es buena esa pelota. Es buena esa pelota. No lo deja... No lo deja, no lo deja. Se quiera con la pelota. Herrera. Maneja la pelota y se acerca al arco del rival. ¡Maneja! Lateral hacia el lado izquierdo. Ahí está. Se da con la raya. Se va, se va, se va, se va, se va con... pendiente. Ay, papi, David, perfecto. Yo cubro el centro, yo cubro el centro, yo cubro el centro, yo cubro el centro. la raya lo que cabe se llama el miedo de lo que tiene que recuperar porque el segundo balón tuya tuya es buena tranquilo tocan el mismo asimismo acaricia la mueven la que ganamos ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjljjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj de chris, chris la se ha de quitar pero no sabe salir para donde la doy después el centro ahí esta para miguel cuidado con esos pases cubrimos la raya buena no joda marisco aseguren metete ahí metete que te cubro ahí esta sal conmigo dale buena buena llega llega el calipa ay madre el pase hay que estar mas atento vea que va a pasar si si vuela 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 No aseguro en esos pases No esta bien, tranquilo, tranquilo, vamos, vamos Centro, 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 el centro, el 1 cuadro, el 1 cuadro Ese es el lugar de ellos, posalo al medio, el 1 cuadro El 11, el 11, el 11 La juega el 15, el 15 El 15, el 15 es altísimo Bueno, ahí esta, el 7, el 11 y el 15 Ya sabemos Si, si, el 5, el 11 y el 15 Este partido es muy aburrido Me estoy quedando dormido Fácil recuperación del balón Ay, madre Un puño de madre, madre, un puño de madre No, yo si la vi, mamá, weo Toda la vi, madre Podrás cruzar la pelota Nadie que lo puede seguir y todo termina sacando desde el costado Por favor, vamos a dejar salir Por favor Ese viene un lateral Marico, cabalai, había dado Lexis hace 3 años Ese hace 3 años Uy, no esta, no esta, no esta No esta, no esta, no esta Ey Buena, dale, ahí está, buenísima Hay que tratar algo diferente Esa es buena Buenísima, tú también Buena clip Ahí está, dale, contra Medio, medio, medio Yo ni sabía qué minuto era Estamos jugando bien, estamos jugando bien No, pero papi No, pero le estamos proponiendo más que ellos a nosotros Sí Me sacó F Mierda No, joder Bueno, Oscar Pila Cambia el SMS de pa' tu lado ¿Y quién lo hace eso? Oña, ya va aquí, le he quitado la pausa Si nos toca el chat, que no vayan a sacar Si no, no importa, y ve cómo resuelvo No, es mejor que todos los que controlen que en por su lado Sí, es cierto Sí, yo no, claro ¿Ah? ¿Ah? ¿Para qué te lo han hecho? No, yo te he quitado Ya, dejó Ellos son 10 completos 11 No, 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 si mentira Yo lo que digo es, marico, que en las configuraciones, marico Sí, lo han hecho a que nos llevan completo ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Os dejan solo! ¡Y esta jugada en la noche! ¡Buena, calibra! ¡Listo! ¿Qué es esto? Esta Esa, por el medio Miráme Ahí está Mirá Ahí está Adiós ¡Pirga! ¡¡Listo! Está bien, está bien, está bien Bebé, bebé, bebé Ya está Ahí está Ahí está Ahí está Lo está viendo en vivo Andrés Ahí va avanzando con la pelota Buenísimo Uy, es Calipa Que termine esa verga Estamos bien, estamos bien No, se le eleva bien Pero sin embargo, no le pega de lleno Messi Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Llega cortando bien y recupera Buen lado Dale Dale Cuidado que puede terminar el hito Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Bien, está bien Buenísimo Buenísimo Preguesa Por fortuna Mario Que buen servicio lo deja de cargol Ojo que no te pase ya El medio, el medio El medio Alguien calico Alguien calico Me da el 5 El que vivo viene El 7 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 Lo que va a ir Me leccionaron Dale Dale Lo tiene Lo tiene Lo tiene Dale Que va con él 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 Cállate y jugá, cállate y jugá, más nada. ¡Que no quisa Oscar, joder! ¡Bueno Oscar! ¡Bueno Oscar! Pues nada, yo pensé que Oscar no servía para nada. Es un genio pasando la pelota. Es mío, es mío, es mío. ¡Buena Noki! ¡Han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota! ¡Es un artista con la pelota! ¡Cuidado con este y puede ser! ¡Irka! ¡Nas huevo! ¡Nas huevo! ¡Nas huevo! ¡Qué moleste leche marito! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡A la vega! ¡Que no andamos a callar! ¡Que no andamos a callar! ¡A la vega! ¡Marico! ¡Pero ese gol está muy bonero! ¡Dale, vamos, tranquilo! ¡No ha terminado esto! ¡Y la pizarra por ahora, 1 a 1! ¡Para reponer la pelota desde el costado! ¡Ola! Ya yo quiero escuchar a Diego hablar ya, papi. Jejeje Jugata aquí, lo cambié a la banda, Calipa Buena Vamos a escuchar que ustedes estan jugando mejor, vamos a hacer otro buen Digo que sí, estan jugando mejor Eso no es mentira A Joda Marico Metete el centro, metete el centro Metete el centro, metete el centro Estoy, estoy, estoy Buen, buen, buen Buenisima ¡Eso! Está bien, está yendo, tranquilo Vamos para acá, vamos a decir yo Fuera, tranquilo, vamos Toma eso ¡Mala mía, maldita sea! Calipa, calipa, calipa Qué buena, dale Me estoy yendo mucho, Marta La, 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 ya ¿Tenía 1-4? ¡Noooo! ¡Hito, chico! ¡Gol! Lo mejor de este equipo lo tenía el del buen camarito Lo tenía reservado guardadito ahí el entrenador lo hizo a entrar y a festejar Así están las cosas señoras y señores 2-1 Ahí se les fue la mochada Ya te la van a atarmar Saben que están ganando Quedan 10 minutos por jugar ¡Escucharon 10 minutos! ¡Luca! Muy bueno, muy bueno Se está anotando la tensión En el estado de la gente que empieza a ponerse nerviosa Oh bueno Yo creo que la gente está un poquito así como modelo No queda mucho para que termine el partido Y van perdiendo ¡Luca! 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 Toma ¡Muerta! ¡Mira que Miguel! ¡Onás也 tidy! Llegó la bocha al área y la rechazan ¡Messi! ¡AMOS any seja! ¡Puedó! ¡Hagosto! vamos a ver no no vamos a tratar de hacerla por el medio se incomodo llegó la marca y así se incomodo, el balón se fue y la para el 7 pero si logramos hacer una papi la dejo, ya está llega cortando bien y recupera ah todo es preso dale ahí nos muestran el tiempo agregado 2 minutos jugada rápido vuela para arriba perdieron la pelota quita maldita sea no joda no pito está bien está bien en que lugar van esos maricos iban de primero o que? si van de primero no no van de primero siempre van de primero está bien está bien jugamos bien muchachos le dimos guerra hola mamá eh chiqui vamos pleno A ver... Si, porque me he despertado, también... ...el primer partido... Era como que... ...el segundo partido... ...el segundo partido... ...Marico, pero nos tuvimos tan malos... No, no, nos tuvimos tan malos... ¿Eso fue por un gol? Si, o sea, nos martillaron dos veces... ...cuando la perdimos... ...cuando la perdimos muy estupidamente... ...eso es... ¿ No lo puedo hacer? Si hay que tener más cuidado con el balón en el medio Porque de ahí vienen muchos contra ataques y perdemos O sea, esa huella no fue un arma 2-1, ¿cierto? Marico Gis lo acompañé muy bien a... Marico es que digo que es gol, vamos guarito, guo, ¿por qué? Jaja, coqui, coqui, coqui Si marico, porque... Que bien, ¿por qué tal el nivel de mirar? O que verga Marico, eso tiene que ser igual Nos mató también, a ver... Y claro que no teníamos el medio full Y cuando al mi tóxico se le fue, imagínate Ahora tenía yo un central y... Un medio, digamos, ese Y ya rechocó a mí No, el Wifi está horrible Voy a... Voy a cambiarme ya, ya, ya Ya no hay más partido hoy No, no Estoy enamorado, estoy enamorando Super orgulloso de este equipo, chico Marico, yo me estoy... Marico, yo me estoy... Me pasaba ahí... De hecho, que es gol de Marico, no me ha dado cuenta Ay, no vi las estadísticas, ¿alguien está en el menú? Efe Sí, yo estoy, yo estoy Cuando hay fotos de los goles, asistencia amarilla Pimpambo, eso hay todo Ahí conこうgestión esta que decida cuando.. Calificación, goles, asistencia yampbo ¿Qué otra cosa? Amarillas, ya ven amarillas, no sé No me quedo con el me quedo con el jugamos demasiado bien marico no tuvimos un coño de chances arriba este es loco pero es que era derecho marico quedamos 6-7 ellos 5 y nosotros por otra puerta osea no es que fue un partido de disparar mucho largo pero no tanto eso sino que esos tipos tienen descentrales de 90 marico y nosotros todos los jugadores fue en el 90 por eso eso es lo que estoy diciendo marico osea necesitabamos mas chances asi con el campo abierto es que era imposible si esos corren como 90 cada uno me dice que en las contas no le llegabamos porque ninguno corría yo creo que el que mas va a correr el equipo creo que calipan marico el muñetito calipan y usted tenia que hacer ese medio campo de lateral para que corra que no me amare ya pero no me cambien las estadísticas que tengo las estadísticas de defensa puyadita papi ahí también las va a tener puyad no tanto pero las va a tener puyad y corren mucho verdad joder decirle a oscar oscar sabe que no voy a poner el lateral de ese chetado carlus hasta verlo ah oscar le enseñame porque si no me arrecho yo lo tengo en 8.6 yo lo tengo en 8.6 yo lo tengo en 8.5 todavía desde hace 7 años yo no digo de media digo de como juego el jugador te dio completo en todo yo te voy a mostrar mamá que mamá